Hey un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de Bueno este es un episodio especial que quiero hacer no solamente porque es el segundo video que saco en el mismo día Cosa poco usual en mi, a veces saco dos videos en una semana Pero en este caso pues quería hacer este video porque tengo mucha emoción Estoy muy emocionado por el lanzamiento de Final Fantasy 7 Rebirth Yo soy super fan de la saga, me los he jugado todos desde el momento que salieron en NES en aquel entonces Y desde entonces podría casi decir que es mi saga de videojuegos favorita Entonces pues evidentemente con el lanzamiento de Final Fantasy 7 Rebirth estoy extremadamente emocionado Y es especial también este episodio porque hace mucho tiempo que quería hacer esto y nunca lo había hecho Que no es otra cosa que una tier list A inicio del canal muchos años atrás cuando iba a lanzarse Final Fantasy 15 Yo hice un episodio que era como un, haciendo un top de los mejores Final Fantasy Colocándolos pues de peor a mejor Sin embargo el tier list me permite hacerlo de manera distinta porque puedo colocarlos digamos Varios en un mismo nivel y así pues un poco compartirles como creo pues que va colocándose Cada uno de estos juegos en lo que es la lista Entonces pues quiero compartir esto con ustedes Quiero hacer este video con ustedes que nunca he hecho una tier list Esto que ustedes ven acá es todo creado por mi Es decir todo esto que está acá lo he preparado yo con anterioridad Como ven están todos muy cuidaditos, muy bonitos, muy colocados y del mismo tamaño Justamente para que quede bien colocadito bonito Le voy a colocar el link de esta lista para que ustedes si quieren hacer la suya puedan hacerla Entonces pues esto es básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy En este video especial en honor a Final Fantasy 7 Rebirth Que me tiene pues aquí como loco esperando que salga Así que bueno sin más dilación vamos a ir por orden cronológico Y el primer juego del que vamos a hablar es Final Fantasy 1 Ahora hay que entender que este fue el primer Final Fantasy que salió ¿verdad? Y entonces pues evidentemente va a tener algunas limitaciones con respecto a otros juegos Digamos que todavía no estaba todo desarrollado lo que se quería hacer etc Pero ese juego un poco que viene a hablarnos primero de la fábula nova cristal Y o de la fábula de los cristales Donde pues nos cuentan como cuatro cristales que controlan cada uno de los elementos Como es tierra, agua, fuego y aire Y entonces pues los guerreros vienen a tratar de salvarlo ¿no? Te están esperando cuatro guerreros de la luz que vengan a luchar Y a evitar que el malvado de turno se lleve lo que es esto Estos cristales Entonces el primer juego la verdad es que como los estoy jugando todos ahora mismo Justamente en el Final Fantasy Pixel Remastered Voy por el 5 Pues los tengo relativamente frescos Entonces en el primer juego inicias con cuatro personajes Acá pues podíamos controlar a cuatro personajes Cosas que durante lo que es la saga pues a veces cambiaba Habían juegos que podíamos usar tres, otros que podíamos usar cuatro Y no recuerdo si había alguno específico donde podíamos usar cinco Pero en el Final Fantasy 1 usábamos cuatro Y de hecho estos cuatro Al principio del juego les asignábamos un trabajo Incluso antes de iniciar el juego Podíamos asignarles que fueran guerreros, mago blanco, mago negro Creo que había como el monje Y si no me equivoco el mago rojo La verdad es que yo usé los clásicos mago blanco, mago rojo Guerrero y no recuerdo que fue el tercero No sé si era arquero a distancia o algo así Y les colocaba el nombre Y a partir de allí pues el juego se iniciaba Entonces bueno la verdad es que en ese caso El juego, esto está en un orden equivocado Esto va acá El juego pues como ustedes saben Pues se dice muchas veces que se intentó Que se llama Final Fantasy Porque era el final, etc, etc Pero realmente hay una mezcla de cosas acá El juego se llama Final Fantasy Sí, pero porque querían que el juego tuviera Se pudiera digamos reducir a algo como FF Eso es lo que al menos Akaguchi cuenta Que querían que el juego fuera Poderse reducir Porque FF es una manera Hay como un kanji o algo en japonés Que sonaba muy bien, ¿no? Entonces inicialmente se quería llamar Fight Fantasy Pero fighting fantasy Pero parece que había otra revista Un libro que se llamaba así Para evitar problemas Pues al final se terminó llamando Final Fantasy Sí, un poco debido al tema de lo que Si Sakaguchi no, si esto no era Pues un éxito Iba a tener que regresar a la universidad Square Eni estaba a punto de caer en la bancarrota Pero digamos que no es el romanticismo que se dice Donde pues justamente y únicamente por eso Realmente buscaban cualquier cosa Cualquier otra palabra que hubiera encajado con FF O lo hubieran seleccionado según lo que se dice Entonces habiendo dicho todo esto Pues con todas estas cosas Siendo un juego que pues inició la saga y todo Pues tiene sus limitaciones, ¿no? Aunque vino a establecer Pues que si el sistema de niveles Es una historia relativamente simple, ¿verdad? Donde vas de un punto A a un punto B Es un juego corto Pero ya tenía, por ejemplo, cosas como Los diferentes medios de transporte De hecho hay varios transportes Al principio consigues una Kanoa Luego consigues un barco ¿No? O sea, y vas como progresando Para irte y poderte mover De diferentes maneras en el mundo Habiendo dicho todo esto Entonces yo particularmente diría Que Final Fantasy Desde mi punto de vista El 1 Pues se merece una B No es un malo juego Pero evidentemente hoy en día Y lo podemos considerar Un juego relativamente básico Ok, ahora Final Fantasy 2 Este juego Este juego es importante Por muchas cosas Puesto que este juego Viene a ampliar un poco La propuesta anterior Y se vienen a colocar Una serie de, digamos Elementos en el juego Que serían recurrentes, ¿no? Y una cosa que no mencioné Con Final Fantasy 1 Por ejemplo Es que estos juegos Tenían además Un grado de dificultad mayor Porque por ejemplo En muchos juegos De Final Fantasy actuales Muchos de los status Cuando los recibes Los puedes, digamos Cambiar Es decir Se eliminan una vez Termina la batalla Acá no Acá todo lo que era veneno Y ese tipo de cosas No los quitas Con Digamos Al terminar la batalla Tenías que usar Ya sea la magia O el item necesario Para poderte quitar Esos status Y esto generaba problemas A veces si te agarraban A mitad de un calabozo O algo Y te envenenaban Si no tenías Para hacerlo Y esto ocurre también Con Final Fantasy 2 Asimismo En estos dos juegos Los personajes No reviven Por dormir Ok Que entonces Ya saben que ahora mismo Tú vas, duermes Y los personajes Reviven Acá no Acá tenías que revivirlos Antes En Final Fantasy 2 Se coloca la posibilidad De ir Como creo que es En el Final Fantasy 2 Corría Si me equivoco La posibilidad de ir A una iglesia Y entonces en la iglesia Si te los podían revivir No sé si esto se introdujo En el 2 o en el 3 La verdad tendría Que leer Lo estoy hablando Un poco a memoria Pero el hecho Es que no los revivías Por irte a dormir A un inn O algo así Y muchos estatus Tampoco se curaban Por ejemplo Petrificación Etcétera Etcétera No se curaban Por ir a los inn Y no te revivías Entonces todo lo hacía Bastante difícil Final Fantasy 2 Continúa un poco Con la historia anterior Lo mismo De los cristales Tienes que ir a salvarlo Rescatarlo Etcétera La introducción De varios medios De transporte Pero también mantiene O establece Algunas cosas Que hasta el día de hoy Se mantienen Como es el personaje Del Sith Y es que el Sith No salió en el primer juego Y ya saben que Sith Es un personaje Que se ha hecho recurrente Con los años De Final Fantasy Saliendo en todos ellos A veces como papel Protagónico Y a veces como un tercero Pero con una relevancia ¿No? También acá se introducen Los Chocobos Y nuestros amigos Chocobos Que luego van a formar Parte de toda la saga De Final Fantasy Ya siendo medio Transporte Invocaciones Etcétera Y eso pues Es otra innovación Que agrega al juego El juego también Pues ahora tiene Las clases ¿No? Pero lo que no me gusta Del juego Es que en esta oportunidad Digamos que Los poderes Que obtienes O digamos La clase Ya no es como Un nivel tradicional Sino que estos Se van mejorando A medida que los vas usando Es decir Que si tú quieres ser De un tipo De clase Pues tienes que utilizar Mientras más uses espada Mientras más uses ciertas habilidades Si usas mucha curación ¿Ok? Magia Entonces Él va agarrando estadísticas Que lo van haciendo Más adepto A ese sistema Entonces El problema es que Esto se podía explotar De muchas maneras Y a mí particularmente No es el Final Fantasy Que más me gusta Me parece una muy buena continuación La historia es mejor Pero el sistema de combate No me gusta demasiado No me gusta la forma En que los personajes Pues evolucionan Entonces pues La verdad No es de mis favoritos ¿No? El juego tiene una cosa Que es que Controla nuevamente A cuatro personajes En algunas partes del juego Incluso a un quinto Pero de manera momentánea En todo caso Como digo No es de mi Final Fantasy Favorito La verdad Y por eso Lo voy a colocar Acá en la posición C Bien Y así llegamos A Final Fantasy 3 Le voy a decir Que este juego Tiene varias cosas Realmente positivas ¿No? La primera es que Este es el primer juego En que tenemos Los Summons Es decir A Bahamut A Ifrit A Shiva Etcétera Ya que hay un trabajo Específico Que es el de los Summons Y si te preguntas De los trabajos Bueno Resulta que en este juego Aquí los cristales Cuando va La historia de los cristales Como siempre Y Tiene una Digamos Una oportunidad Que cada vez que Uno de los cristales Es destruido Te quedan como Unas piezas Y con esas piezas Vas Obteniendo nuevos trabajos Estos trabajos Los puedes luego Cambiar Durante el juego Entonces cada trabajo Tiene Evidentemente Magias O poderes Habilidades diferentes Entre ellos Está el Summon El Mago Blanco Mago Rojo El Guerrero El Ninja El Monje Entonces todos estos trabajos Los puedes ir cambiando A medida que vas Durante el juego Y te van dando Ciertas habilidades Eso sí Mientras más mantengas Un trabajo Pues vas a tener Más posibilidades De que ese Digamos Ese personaje Se vuelva mucho más poderoso Con ese Es decir Si estás cambiando Constantemente De trabajo Esto te va a perjudicar Entonces la idea Es que vayas peleando Con estos trabajos Los vayas mejorando Para que así puedas Tener diferentes habilidades Un juego bastante grande Porque vas a diferentes niveles Vas por ejemplo El mundo se va abriendo Y vas a necesitar Diferentes tipos de naves Para ir abajo Para ir arriba Etcétera Para ir al mundo anterior Para ir a este mundo Entonces al mundo del cielo Y es un juego Bastante divertido En ese aspecto Lo único que O el punto más crítica De mi punto de vista Es el hecho De que Tiene una dificultad Elevada Y va a requerir De mucho Grindeo De mucho Digamos Grind Para subir los niveles Puesto que Sobre todo El último castillo El último calabozo Es extremadamente Largo Y difícil Entonces Si no te has preparado Realmente muy bien Puede ser frustrante De hecho Si tú lo juegas Por ejemplo Yo recuerdo Que lo jugué En la versión de DS Una oportunidad Y cuando llegué Al final Se me hizo tan cuesta arriba Que la versión de DS Nunca la llegué A terminar He terminado Recientemente La Pixel Remaster Y terminé Este juego No recuerdo Si creo que fue En DS Que fue el primer momento Que salió Que allí no lo terminé Pero lo vine A terminar Luego creo que En la versión de PSP Ahora lo he vuelto A terminar En la versión Pixel Remaster Porque este juego Recordemos No salió En América Aunque yo lo jugué En su momento El problema es que Estaba en japonés Puesto que en Venezuela Teníamos la Famicom Japonesa Muchos teníamos esa Y lo pudimos jugar Pero como digo Estaba completamente japonés Y no entendí Absolutamente nada No que de inglés Entendiera más Pero digamos Que por algún motivo Se me hacía más complejo Entender Lo que era La parte de japonés Entonces El tema está En que Es un juego Muy complejo Que no recibimos Hasta mucho tiempo después Como digo La versión de DS Es en 3D Y que además También está disponible En Steam Pero para mí La Pixel Remaster Es la versión definitiva La que más me gusta Puesto que gráficamente Está bastante bien Y creo que Es la que mejor Presenta Lo que es el videojuego Como digo Este introdujo Lo que es el sistema De los jobs Introdujo los summons Y está bastante Y está bastante bien Pero todavía No está A un super nivel Yo la dejaría En un grado B Y ahora llegamos A Final Fantasy 4 Probablemente Uno de mis juegos Favoritos De toda la saga Y es que Bueno Vamos un poco A explicar Este juego Llegó como Final Fantasy 2 A la Super Nintendo En América Ya que como les dije Antes Final Fantasy 2 Y 3 No fueron lanzados Inicialmente En América Por lo tanto Cuando se lanza Final Fantasy 4 Para Super Nintendo Que fue el primer juego De Final Fantasy Para Super Nintendo Se lanza como Final Fantasy 2 En América Pero realmente Era el 4 Lo cierto Es que este Final Fantasy Tiene para mi Una de las mejores Historias Y fue uno de los juegos Que en ese momento Elevó lo que era La narrativa Dentro de los juegos RPG En el universo De consola Los juegos de PC Ya tenían una Carga narrativa Importante Pero digamos Que eran completamente Distintos Al concepto De juegos RPG Que teníamos en consola En aquella época Los juegos eran muy diferentes Entre PC y consola Se dividían muchísimo Entre sí Pero hoy en día Ya esa división No existe Porque casi todos los juegos Salen para todas las plataformas Pero en ese momento Era muy distinto Final Fantasy 4 Viene nuevamente A contarnos la historia De los cristales Pero es un juego Enorme Gráficamente No es una gran mejora Respecto de los juegos De NES Aunque evidentemente Lo es Porque estamos en una NES Tampoco era un sistema Era un juego Que explotara Todas las capacidades De la Super Nintendo Pero era visualmente Más atractivo Con cosas como Modo 7 Etcétera Pero es en la narrativa Lo que este juego Realmente hace una diferencia Y en los cambios De planteamiento Que hace en cuanto al gameplay En este juego Controlamos a 5 personajes En batalla Lo cual también lo hace Bastante Uno de los juegos Donde más personajes Puedes controlar De toda la saga Si no el que más Esto lo hace ya De por sí Diferente Evidentemente La historia Lo que lo hace más interesante Es que acá No tenemos trabajos Ok Cada personaje Tiene un rol Ya definido Este es un juego También donde podemos Cambiarle el nombre A los personajes Como sucedía En los anteriores Y nombro esto Porque en el siguiente Final Fantasy Esto no se puede hacer Con los personajes Excepto el protagonista Principal Es el único El que se le puede cambiar El nombre Mientras que en Final Fantasy 4 Si podíamos cambiar El nombre a todos Entonces Acá estos personajes Que vamos a tener Y además de ser Un juego muy grande Porque tenemos El mundo principal También tenemos El Underworld Que es un mundo Digamos por debajo De la tierra Habitado por enanos Y también tenemos Lo que es la luna Entonces tenemos Un juego enorme En cuanto a tamaño Y en cuanto a propuesta Aquí tenemos A un reino En guerra Que básicamente Quiere apoderarse De los cristales Para ser el reino Más poderoso Y así Digamos ser el que Controle absolutamente todo Pero a medida Que vamos jugando Vamos a encontrar Toda una serie De traiciones Sacrificios Y además Secretos Que son completamente Perdibles Es decir Cosas Que esto Empiezan a introducir Aquí Que si tú no O sea Que tú puedes Como digamos Hacer que el final Sea ligeramente diferente En el sentido De los personajes Que salvas O que introduces En lo que te va A ayudar Si haces todo O no haces todo Entonces Esto le daba También eso Como de historia variable ¿No? También dependía de ti A qué personajes salvaba O a cuáles no salvabas Al final del día Aunque alguno de ellos Su sacrificio No puedes cambiarlo Pero si puedes Como recuperarlos Es lo que quiero decir Y no quiero Spoiler para aquellos Que no han jugado Quieran hacerlo En el Pixel Remaster Entonces Toda esta historia De amor De odio Traición Y todo esto La verdad Este es uno de los juegos Más complejos Vamos a ver personajes Que en un momento Van a ser buenos Luego malos Luego pues parece Que son buenos Otra vez Pero terminan siendo malos Entonces Todo este tipo De traiciones Etcétera Etcétera La verdad Es que es De lo mejor Que tiene el juego Y además Que yo lo terminé En su momento Super Nintendo Y cuando lo jugué Recientemente En la Pixel Remaster Me pregunté Cómo pude terminar Este juego En Super Nintendo En su momento Porque aunque Estaba en inglés Y yo no entendía nada Porque hay situaciones O enemigos Que requieren Tácticas muy Muy específicas Para poderlos pasar O digamos Para poder avanzar Tienes que saber Cosas muy específicas Así que no sé Si era El que En esa época Pues uno Como probaba Todo Tocaba todo Hacía todo Pero lo que sí Me sorprendió Es el enemigo Porque hay un enemigo Que si entras Con cualquier cosa De metal Este Pues vas a perder Porque el enemigo Te paraliza No puedes moverte Entonces no entiendo Cómo le gané A ese enemigo Porque no sé Si habré En ese momento Sabido Que eso era así La verdad es que no lo recuerdo O simplemente No tenía nada de metal Por pura casualidad Porque no tenía Ningún tipo de armadura De metal Hasta ese entonces O algo así La verdad es que no lo sé Pero es un juego Enorme Muy bien hecho Muy completo Y además acá se Introduce Lo que es El sistema de batalla ATV Que es el Active Time Battle Que el Active Time Battle No es otra cosa Que es que El tiempo No se para Excepto cuando Estás escogiendo Qué tipo de ataque hacer Pero si estás allí Escogiendo Qué es lo que quieres hacer Los personajes Siguen cargando El enemigo también Y de ese modo Pues si tú no haces nada El enemigo va a continuar Atacando Es decir No hay una pausa Evidentemente Son juegos de ataques Por turno Pero con un sistema De tiempo activo Así que para mí Final Fantasy Por todo lo que representa Y por todo lo que hizo Sin duda Tiene que estar Menos en un grado A Porque la verdad Es que es de lo mejor Que te puedes encontrar En la saga Que le faltó Digamos En el aspecto técnico Para poder estar en el S Y que bueno Quizás visto Con los ojos de hoy La historia No tiene el mismo impacto Que tendría Ya que Aunque ese momento Era una historia muy adulta Mucho sacrificio Había amor Y todo La verdad Es que creo que Es un poco Digamos Hoy Bastante Quizás Digamos No cliché Pero No de ese nivel Ya es una historia Como que No tiene el mismo impacto Que en ese tiempo Ok Y ahora llegamos A Final Fantasy 5 Que es probablemente Uno de los Final Fantasy Menos conocido Y más incomprendido De todos Porque este juego No vino a tener Un lanzamiento Oficial Creo que hasta La salida En América Hasta la salida De la Playstation Yo este juego La primera vez Que lo jugué Pues fue Gracias a los Emuladores En una traducción Que hicieron los fans Fue uno de esos Primeros juegos En que este trabajo Se hizo Ya que este juego Como dije No fue lanzado Nunca en América Al menos en su versión De Super Nintendo Y actualmente Lo estoy jugando No lo he terminado En la versión Pixel Remaster Debo decir Que este juego La verdad Es uno de los Como digo Menos jugado Por muchos Un juego Que quedó allí En el medio Ya que Final Fantasy 4 Renombrado 2 Si salió Y este no Y creo que ya Para cuando llegó Final Fantasy Playstation Otros medios Pues la gente Como que no quería Seguir jugando A juegos Digamos Pixel Hubo este momento En que la gente No quería jugar Juegos en 2D Pero Final Fantasy 5 Tiene bastantes cosas Interesantes Lo primero Es que acá Continuamos Con el sistema ATV Anterior Pero con la ventaja Que ahora podíamos ver La barra Mientras se iba llenando Y así saber Cuál era el personaje Siguiente Que le tocaba Atacar Antes en el 4 Esta función No estaba Entonces este juego Lo viene a introducir Esto mismo Lo cual ahora te daba Una indicación visual De cuál era el próximo Personaje que le tocaba Atacar Acá volvemos Con los jobs Las clases Ahora podemos cambiar Las clases nuevamente En cualquier momento Con un agregado Y eran las habilidades Que íbamos a obtener De cada trabajo Por lo tanto Podíamos combinar Algunas habilidades De un trabajo Con otro Eran dos nada más Es decir Tú podías tener Un job Además de varios jobs Nuevos Que se introducen Realmente este juego Tiene muchísimas clases Que ahora mismo No recuerdo todas Pero acá en este caso Lo que quiero Es que tú vas Por ejemplo Y eres un mago Y llegas a magia blanca A nivel 6 Y entonces tienes Esa habilidad ¿Verdad? Entonces si te cambias A otro tipo de trabajo Puedes escoger Tener también La habilidad de mago blanco Hasta nivel 6 Si agarras el guerrero A lo mejor el guerrero Tiene una habilidad Que es la de resguardar A tus compañeros Entonces puedes combinar Esa habilidad Con alguna otra Evidentemente Cada vez que cambias De jobs También pues tienes Que tener cierto No todos pueden utilizar El mismo tipo de armaduras Ni armas Entonces esto también Tiene que cambiar Y cada uno pues Tiene sus habilidades De defectos Pero digamos Que subimos nivel De manera normal Vamos subiendo Y también vamos agregando Unos puntos AP Que son los puntos Que nos van permitiendo Subir el trabajo Que en ese momento Le hemos asignado Al personaje Acá volvemos A lo que es El party De 4 personajes ¿Ok? Y como dije En la parte 4 En Final Fantasy 4 Al único personaje Que le podemos cambiar El nombre al inicio Es al principal Y la historia Pues va un poco Nuevamente De los cristales Donde acá Cada vez que vamos A intentamos A ir a rescatar A los cristales Puesto que Están apoderando De ellos Llegamos siempre tarde Esencialmente Se destruye el cristal Y con los pedazos De cristales Donde nos dan La habilidad Digamos las clases Hay muchas clases Nuevas Como el bard La magia El mago azul Es otro Y el mago del tiempo El mago azul Pues son magos Como que agarran Sus poderes De los enemigos O sea Los aprenden De los ataques De los enemigos Por tanto Con esa habilidad Tienes que luchar mucho Hasta que el enemigo Haga la habilidad Que tú puedes aprender Y en ese momento Pues digamos Que la absorbes También está El domador de bestia Que básicamente Controla a animales Y está también El mago del tiempo Que es el que te permite Utilizar diferentes Tipos de magia Como son las de Lento Regeneración Rápido Entonces bueno Ahí hay que saber Combinar todo esto Porque si tienes un mago Principalmente blanco Quizás te convenga Que como segundo trabajo Entrenarlo En mago del tiempo Para obtener Así pues magia Adicionales Que no puedes acceder De otra manera Entonces esto Lo hace muy dinámico También el final Cambia Porque bueno Digamos que va a depender De cuántos personajes Puedas Tengas vivo Para el final del juego Por tanto Aquí también hay un poquito De cambio Según estuve leyendo Sakaguchi Este fue uno de los juegos Más Este fue el juego Favorito de Sakaguchi Hasta aquí La llegada De Final Fantasy IX Que como él siempre ha dicho Es su Final Fantasy Favorito Y ya vamos a llegar allí Cuando estemos en esta lista Entonces bueno Final Fantasy V La verdad es que lo estoy jugando ahora Lo jugué también Como dije en su momento En Super Nintendo Con una Emulada Con una traducción Entonces lo estoy rejugando Ahora con una traducción Digamos mejor Y la verdad es que Es un juego bastante mejor De lo que en un principio Podría parecer Es un juego que tiene Un humor Más desenfadado Digamos menos serio Que otros juegos Se toma en sí mismo Y la verdad está bastante divertido Con alguna de las situaciones Que se presentan Y hasta ahora Pues me ha parecido Un buen juego Aunque no lo elevaría Digamos A los niveles más altos Para mí Este es un juego Que merece estar En la clase B Bueno y ahora Llegamos a Final Fantasy VI Y bueno Yo sé dónde va a ir Este juego Yo creo que la mayoría Sabe dónde vamos a colocar Este juego Y es un juego Que por mucho Que yo vaya a hablar Ahora acá No le voy a poder Hacer justicia Porque de verdad Hay demasiado Que decir de este juego Este juego Primero que nada Es una absoluta barbaridad Este juego fue conocido Como Final Fantasy III En Norteamérica Porque nunca Bueno como ya vino diciendo El 5 no se lanzó Etcétera Y hubo todo este Desorden con los nombres Este juego es enorme Tanto así Que este juego Tiene 14 personajes jugables Que puedes conseguir Durante el juego Y es lo que tiene Más personajes disponibles De cualquier Final Fantasy Hasta la fecha Esto es para que se den cuenta De las dimensiones De este videojuego Gráficamente cuando salió Era una absoluta belleza Era gráficamente De los mejores juegos Que te podías encontrar Con un pixelar increíble Utilización de modo 7 Transparencia Gráficos detallados De verdad Espectacular En este juego Continuamos con lo que es La TV Pero ahora tenemos Digamos La historia Ya no es la típica Sino que realmente Aquí ya no es El tema de los cristales Ahora acá estamos Manejando Digamos Tiene más que ver Con la magia Y un sistema Más industrial Porque es que aquí Podríamos decir Que este juego Abandona lo que es La temática medieval Fantasía medieval De los 5 anteriores juegos Y ahora nos centramos En una temática Steampunk Diría que es No, no Steampunk Sí, Steampunk Una temática Steampunk Donde nuestra protagonista No recuerdo El término que se le da Pero básicamente La historia Revuelve alrededor De los Spear Que son Lo que antes eran Los invocaciones Pero que aquí Tienen un papel importante Porque cuando los Spear Mueren Lo que dejan detrás Se llama Magisite O Magisite Yo lo jugué en inglés Así que no sé Cómo es la traducción En español Y esto es lo que permite Que ciertos personajes Tengan magia Porque esta Digamos Esto que queda detrás Es como Tiene poder mágico Y hay un imperio Apoderándose Todo esto Porque quieren controlar A los personajes Entonces nuestra Nuestra Terra Tiene La capacidad Es una de las pocas Que quedan de su raza No recuerdo nuevamente El nombre Y entonces Ella puede controlar A los Spear Que todavía siguen vivos Y hacer los Summons Que ella los llama Porque pues Obedecen a ella Pero como dije Los Summons Que ya han desaparecido Quedan Estas piezas O esta Digamos Este material Que es el Magisite Que es lo que le permite Hacer magia Por tanto Todos los personajes En el juego Pueden aprender La magia A partir de Estos pedazos De magia Dejados detrás Entonces Lo que es la historia Del juego Tiene todo esto Acompañado por lo que es El villano Probablemente más carismático De toda la saga Que es otro que Kefka Y que con los pocos Píxeles que tiene el juego Hace que Sea súper carismático Y que nos muestre Una variedad De emociones Haciendo este juego Realmente una belleza Pero lo mejor de todo Es lo diverso Que es el juego Porque hay 14 personajes Que podemos conseguir No solo podemos terminar El juego Sin haber encontrado Varios de ellos Sino que algunos Los podemos perder En el camino Entonces Todo esto Hace que el juego Realmente sea De una variedad Impresionante La historia Es de las mejores Se los digo Este juego Es casi la perfección Si no fuera porque Existe Chrono Trigger Diría que es La perfección En cuanto a Square La música De este juego Creo que no Creo que Me cuesta encontrar Uno de los demás Final Fantasy Me encanta la música De todos los Final Fantasy Pero si creo que Final Fantasy Tiene la música En toda su área Perfecta Es probablemente Final Fantasy 6 Y ojo Que quizás no lo dije Cuando Final Fantasy 4 Que me parece Que es otro De los juegos Tiene la mejor música Con temas Como el tema De amor Como el tema De los pueblos Pero es que El tema De Final Fantasy 6 Ya el tema Principal Es que Con el que entras El de terra Cuando entran Los créditos Luego de la intro Es absolutamente Hermoso Ya ese tema Te pone en contexto De que lo que se viene Es épico Y de lo que se ha puesto Aquí Es lo máximo De lo máximo En cuanto a Square En Final Fantasy 6 Sin duda Para mí Este es un juego Que merecería Un remake Como Dios manda Pero algo Bien Redematadamente Hecho El pixel remaster Está muy bien Pero es que Es un juego De una ambición Tan grande Que creo que Visualmente Nunca ha podido Ser representado Exactamente Como quiere Y creo que sería Muchísimo más complejo De hacer Final Fantasy 6 Como un remake Lo que fue Final Fantasy 7 No me cabe duda Y que podría estar Aquí horas hablando Pero todos sabemos Que voy a colocar Final Fantasy 6 En el tier S Porque sin duda Alguna Lo merece Ok Y ahora llegamos A Final Fantasy 7 El primer juego Que salió En Playstation De la saga Final Fantasy Después de haber Acompañado a Nintendo Durante 6 juegos Y por qué Final Fantasy 7 Terminó saliendo En Playstation Bueno Como ustedes saben Playstation Se empeñó En continuar Utilizando Cartuchos Para la Nintendo 64 Y pues Square Enix No podía haber realizado Sus aspiraciones Con algo tan limitado En cuanto a lo que Se refería a la capacidad Y por allí hay rumores De que Square le insistió A Nintendo En hacer su sistema Con CD Pero Nintendo Se negó A lo que Square Enix Pues no tuvo más remedio Que irse a la competencia Y yo estoy seguro Que Final Fantasy 7 Y que Playstation Le deben muchísimo A Final Fantasy 7 Para hacerlo Uno de los sistemas Más populares Y es que Final Fantasy 7 Honestamente Es un juego Que es enorme Es algo Que simplemente No habíamos visto Nunca Hasta ese momento Si bien es cierto Que desde el punto De vista técnico Quizás Podríamos decir Que bueno Era mucho espejismo ¿No? En el sentido De que era todo Con fondo Prerenderizado Eso nos da igual Porque es que No habíamos visto Algo parecido Nunca Teníamos personajes 3D Que en ese momento Pues tenían este tono Un poco Que ahora conocemos Como Chibi Un poco cuadriculados ¿No? Pero teníamos un sistema De batalla Más complejo En este caso Únicamente controlábamos A tres personajes Y teníamos un protagonista Principal Que era Cloud Con uno de los protagonistas Más carismáticos Teníamos una temática Que no era No estaba digamos Relacionada Directamente con la fantasía medieval Sino que nuevamente Volvíamos al tema Steampunk Futurista Moderno Y el sistema De magia Era distinto Porque hablábamos De las orbs Que ahora Pues se me va El nombre Disculpen No recuerdo El nombre De las orbs Que teníamos que colocar En las espadas En las armas Que iban teniendo Diferentes tipos De espacios Habían unas armas Que eran muy poderosas Pero a lo mejor Tenían solo dos espacios O algunas armas Que eran poco poderosas Pero tenían mucho más espacio La magia Iba mejorando A medida que Ibas utilizándolas En la espada O sea La magia que estaba Colocada allí Iba ganando puntos Y esto iba Desbloqueando Que la magia Se hiciera cada vez Más poderosa Y luego Esta magia poderosa No se quedaba contigo Estaba siempre Metida en lo que Era esta esfera Donde se iba Guardando la magia Entonces la podías Intercambiar con los Diferentes personajes Y de este modo Pues que un personaje Podía en un momento Tener ciertos poderes O de luego otro Que simplemente Los intercambiaba A voluntad Desde el punto de vista Gráfico El juego contaba Con cinemáticas increíbles Una de las mejores Bandas sonoras Después No sé si diría Que es la segunda mejor Después de Final Fantasy 6 Al menos desde mi punto de vista Pero realmente vino A cambiar muchísimo De lo que era El estatus De la saga Final Fantasy Tanto así Que a partir de Final Fantasy 7 Square también decidió Que se iba a llamar Final Fantasy 7 En todas partes Y ya dejar ese salto Loco de nombres Que tenía Con cinemáticas Final Fantasy 2 Pero 4 en Japón Que si el 3 Pero 6 No En este momento Llamó a todo Final Fantasy 7 Y en todas partes Y pues Independientemente Donde estaba El 4 El 5 Y el 6 En América Pues O el 3 El 4, 5 y 6 En América Pues no estaba No estaba Te tenías que enterar Y aprender Que habían dado saltos Etcétera Y en ese caso Colocaron acá También tiene A uno De los digamos Malos Más reconocibles En el caso de Sephiroth Con un tema principal Que de los malos Creo que es el mejor De todos Y obviamente No voy a dar spoiler Pero ocurren Situaciones aquí Realmente muy Traumáticas Para los que nos tocó Vivirla en ese momento Por primera vez Y para contarles Una anécdota Que ya contaban Varias oportunidades Pero para el que me esté Viendo por primera vez Resulta que cuando Yo fui a comprar Este juego Estaba en la universidad Era el año 97 Y le contaba En varias oportunidades El amigo mío me ha dicho Yo tenía una Playstation Y quería comprar El juego original Aunque lo podía Comprar pirata Yo quería comprar El juego original Y en ese momento Vivía en Valencia Huacara En el estado Carabobo De mi país Venezuela Y había una tienda En Caracas Que se llamaba Cyber Games En el centro comercial Ciudad Tamanaco Que era una Creo yo Que en su momento No sé que ocurría Con esta tienda Pero diría que Es la tienda más importante Que existía de videojuegos En Venezuela Probablemente en su momento Y la ciudad de Caracas Quedaba como A hora y media Dos de Valencia Y yo quería ir Así que le dije A un amigo Para lo convencí Como vámonos Para allá Vamos al centro comercial Ciudad Tamanaco Y ahí había una convención De automóvil Y como a él Le gustaban mucho Los autos Pues digamos Que él Ok, está bien Yo voy a ver mis autos Tú vas a comprar Tu juego Y entonces Pues nos fuimos Y así fue como Compré Final Fantasy VII Original Prácticamente Casi de salida Para jugarlo Y fue una experiencia Que a día de hoy Sigue retumbando Con una cantidad De juegos Fue un juego Que vino en 3D Que era otra locura Cuando tú abrías Aquello Case Y yo todavía Tengo mi copia original De Final Fantasy VII Que compré allí Ok, la tengo allí Pero la tengo Mi copia original De Final Fantasy VII Y creo que todos Sabemos dónde Voy a colocar este juego Que para mí Merece un pollo Al lado De Final Fantasy VI Y bien Ahora vamos Con Final Fantasy VIII Debo decir Que Final Fantasy VIII Probablemente El Final Fantasy Que menos he jugado Pero me propongo Cambiar eso Este año Ya que como dije Estoy jugando El Pixel Remaster Y mi intención Es volver a jugar Todos los Final Fantasy I Uno por uno Para recordarlo Pero lo que recuerdo Final Fantasy VIII Además del hecho De que venía En 4 CD Para el año que salió Es que también Tuvo un impacto Muy grande en mí Pero también Tuvo bastantes cambios El sistema de combate Cambió completamente Y la forma Digamos De nivelar A los personajes Era básicamente Absorbiendo Magias O poderes De los enemigos Aquí No podías Digamos Lanzar magias Como tal Sino que tenías Que absorber La de los enemigos Primero Y después Como utilizarla Entonces podías Acumular hasta Un número De 99 Entonces Algunas de esas magias También eran Las que te daban Las estadísticas Si no recuerdo mal Es decir Que se tenía No sé Una magia De algún enemigo Que era de vida Pues entonces Eso te daba Más vida a ti Y alguna magia X De un enemigo Entonces eso Te daba más Fuerza a ti Y esto parece Yo no lo sabía En su momento Pero que Yo siempre he sido Muy malo Para encontrarle Digamos Las debilidades A estos sistemas Es que mucha gente Ya al principio Estaba súper OP Porque podías Explotar esto Y básicamente Ya ser súper poderoso Desde el principio Aquí creo que no había Los niveles No tenían muchísima importancia Un cambio importante Y radical Que hizo la gente De Square Con este juego Es que a diferencia De Final Fantasy 7 Los personajes Son más realistas Con proporciones Más realistas Y no chibi Como ocurría En el Final Fantasy 7 Aquí creo que seguimos No recuerdo Si pasamos A 3 o 4 De combate Creo que seguimos Manteniendo 3 Para combatir En el mundo principal Pero los personajes Como digo Son más realistas Entonces también Combinaron mejor Lo que eran Las secuencias De video En el juego anterior Las secuencias De video Comenzaban Y terminaban Pero acá Era a veces Como los personajes Estaban hechos Igual que Cuando combatía O cuando estaba En el Overworld Entonces muchas veces Estaba jugando Y la transición Entre el video Y el juego Era casi instantánea Ya que bueno Como eran fondos Prerenderizados Digamos que El fondo O la última imagen Del video Era justamente El fondo Prerenderizado De ese modo Pues la transición Se veía perfecta Los personajes Pues como eran Más realistas Se veían Bastante mejor Y una cosa Que aquí Me dejó Bastante Me emocionó Muchísimo La primera vez Que lo jugué Fue escuchar Un tema cantado Fue el primer Final Fantasy Donde hay un tema O una canción Cantada Por el personaje En este caso Nuestro protagonista Es cual Tiene a su novia Que es Riona Creo que se llamaba Me disculpan Que no recuerdo Todos los nombres Y entonces Ella canta En un momento Que ocurre Una situación Y eso Una canción Que se llama Eyes on me Que además Me encanta Y me parece Muy bonita Y tiene una banda Sonora realmente Buena En mi general Bueno Todos los finales Tienen una banda Sonora Hay algunos temas Particular Bastante bonitos Pero el sistema De combate Y la historia Son demasiado Enredados Es bastante Fantasosa Porque estos Son como escuelas Se supone Que ellos están En la escuela Y hay como Escuelas rivales O sea Parece más Una especie De jugando a ganar Si alguien me conoce En alguna parte Pero mezclado Con traiciones Y cosas Que hacen Que la trama Realmente sea Demasiado Enredada Y a veces Sin sentido Hay Amnesia Hay cosas Que cuando Ustedes Te dicen What Pero no De una manera Como que Dios mío Me han dejado Con el culo Torcido Sino como Que eso No tiene Puto Sentido Entonces creo Que el juego Tiene algunos Problemas Allí Es muy Divertido Muy recomendable Por lo que Lo recuerdo Lo pasé Muy bien Cuando lo jugué Pero desde Mi punto de vista Final Fantasy VIII Es un B Bien Y ahora vamos Con Final Fantasy IX Pero antes Quiero hacer un paréntesis Porque evidentemente Hay muchas cosas De los Final Fantasy Que uno Pues Tiene tanto que hablar Que me termino Olvidando Una cosa Que hizo Final Fantasy 7, 8 y 9 Aunque esto Comenzaría en el 6 Pero donde Tomarían Un nivel Espectacular De detalle Es el tema De los summons O como cada uno Lo pueden llamar Distinto Pero es que ahora Los summons Que llamas Realmente tienen Unas animaciones Espectaculares Una cosa Que tenía Final Fantasy VII Era que cuando Llamabas Estos summons Su animación De ataque Era muy larga Entonces no fue Hasta Final Fantasy VIII Donde se agregó La posibilidad De saltarlo Antes no podía Y si llamabas 4 o 5 Somos iguales Tenías que Vértelo Las 4 o 5 veces Haciendo que Los combates Pudieran ser Enormemente largos Esto en Final Fantasy VIII Lo podía poner Más corto Y luego Creo que En Final Fantasy IX Había una versión Corta De la animación Y que podía Venir aleatoriamente O la larga O la corta Esto creo que Recordarlo a memoria Pero no estoy 100% seguro De todas maneras Si los podía Saltar En todo caso Ahora vamos Con Final Fantasy IX Y decía Todo esto Porque acá Tenemos los Heidolons Que son Una de las Protagonistas De este juego Y que llama Final Fantasy IX Vino a ser El último juego Oficial Que hizo Sakaguchi Y este es Su favorito De hecho Y al final Del día Pues es un juego Que viene A meter Todo lo que había Sido Final Fantasy Hasta ese momento Aunque recuerdo Que algunos amigos Me dijeron Que no les gustó Este juego Porque como era posible Que se pudiera Terminar en 9 horas Y es que si Final Fantasy IX Tiene una opción En la que De hecho Te lo puedes terminar En 9 horas Si utilizas Vas por cierto Camino No es un truco No es un bug Ni nada Es que se puede Terminar muy cortamente Sin embargo Esto es una decisión Que tú haces No tienes que hacerlo Así Y para terminarlo Allí Pues requieres De cierto conocimiento Mientras que Si lo juegas Normalmente Lo vas a disfrutar Por muchísimas horas También Final Fantasy IX Introduce Un nuevo juego De cartas Que había olvidado Mencionar Que el Final Fantasy VIII Introduce Un juego de cartas Ok Que es como Un minijuego Que puedes hacer Lo único Que Final Fantasy VIII Lo introduce Como una opción Mientras que Final Fantasy IX Básicamente Es obligatorio Jugarlo Porque en algunas misiones Vas a tener que ganarle A algunos personajes Y la verdad Es que el juego de cartas De Final Fantasy IX No es tan divertido Como el del VIII Ayendo dicho Todo esto Yo creo que Final Fantasy IX Pues es un juego Que nos introduce Toda una serie de personajes Vuelve a tener El digamos Al party de cuatro Al combate de cuatro Donde ya podemos tener Cuatro personajes Tenemos a varios personajes Que se han quedado En el colectivo Uno de ellos Creo que el más importante Es Vivi Un mago negro En este caso Que es el que Pues más nos acompaña En la aventura Y donde además Pues se ha hecho Muy muy reconocido Final Fantasy IX Yo en aquel momento Que hice el video Para mí fue El mejor juego De la saga Y la verdad Es que aunque Tengo muchísimos años Que no lo juego Y lo quiero Como dije Rejugar este año Yo sigo pensando Que el juego Efectivamente Es Si no el mejor Está en el top 3 De los mejores juegos De Final Fantasy Por todo el tema Por los combates Porque gráficamente Sigue siendo espectacular También este juego Vino a traer Un segundo O tema Este tiene otro tema Cantado Que ya era algo Como que esperábamos Luego de la anterior Y es que esta trilogía De juegos de Final Fantasy Que Playstation sacó Que Square Sacó en Playstation Es como el momento Más alto De la saga Ya que luego Tendrían como altos Y bajos Pero yo creo Que en línea general La calidad Que colocó El agente de Square Enix En estos tres juegos Que además Final Fantasy IX Se empezó a hacer Al mismo tiempo Que Final Fantasy VIII Dándole así Un año más De desarrollo Viene a demostrar Efectivamente Que la saga Estaba en su Mejor momento Realmente Todo lo que Y todos Ustedes pueden ver Publicidades de aquella época En Japón Con Coca-Cola Etcétera Era una saga Que tenía una popularidad Enorme Con lo que había hecho Square Enix Porque es que Eran juegos Inmenso Este mismo Final Fantasy Tiene cuatro discos Ok Yo este juego Lo compré Y lo jugué En una Playstation 2 En su momento Estaba viviendo En los Estados Unidos En ese entonces Me compré una Playstation 2 Y más o menos Al mismo tiempo Que salió La Playstation 2 Salió Final Fantasy IX En los Estados Unidos Y entonces yo lo compré Y realmente jugué El juego que más jugué En una Playstation 2 De salida Fue Final Fantasy IX Porque una cosa Que no les conté Que Final Fantasy VIII Yo todavía estaba en Venezuela Todavía estaba en la universidad Vivía en Valencia Y entonces Cuando había una tienda Importante en Valencia Que traía los juegos Importados Pero también vendían copias Entonces un día Que yo quería ir al juego Final Fantasy VIII Fui a la tienda Y me dijeron ¿Cuándo les llegue al juego? Y me dijeron Nos llega hoy Así que me quedé Todo el día En la ciudad A pesar de que Estaba bastante lejos De mi casa Esperando que el juego saliera Entonces iba cada rato ¿Las llegó el juego? No, todavía no Entonces cuando por fin Les llegue el juego Ellos me dicen No, pero no No tenemos el juego Si ya llegó Pero no te lo podemos vender Porque no lo hemos copiado todavía Y yo les digo No, pero es que yo lo quiero original Ah, ok Entonces Me lo vendieron allí Inmediatamente Me costó bastante Pero es que para mí Final Fantasy VIII Los Final Fantasy lo valen Entonces cuando sale Final Fantasy IX Evidentemente Que lo jugué Estando en Estados Unidos Y es un juego Que para mí Tiene una grandísima banda sonora Que tiene una temática De realmente muy bonita Los mejores gráficos De los tres En cuanto a animaciones En cuanto a videos En cuanto a integración De verdad Es un juego Que lo tiene todo Este sería otro juego Que de hacer un remake Sería absolutamente espectacular Para mí Final Fantasy IX Sin duda alguna Merece estar en el podio Con los grandes Porque es de los mejores Final Fantasy Que pueden jugar Aquellos que no lo han hecho todavía Bien Y así llegamos A lo que sería La época de Playstation 2 Donde se lanzaron Lo que podríamos decir Tres juegos de Final Fantasy Dos de la línea principal Y uno Que vendría a ser La primera vez Que se hace una continuación De un juego principal De Final Fantasy En este caso Vamos a hablar de Final Fantasy X Y este juego Pues la verdad Es que gráficamente Fue una locura En su momento Porque veníamos acostumbrados A lo que eran Digamos fondos Prerenderizados Con los personajes En 3D Pero este fue el primer juego Que realmente vino a traer Todo en 3D Aunque todavía no había Algunos momentos De fondos prerenderizados La mayoría de elementos Del juego Eran completamente En 3D Y esto era absolutamente Hermoso Era muy bonito Le sacaron todo el jugo Siempre esperábamos A Square Para poder explotar Cualquier tipo De sistema Que sacaran Eran los maestros En lo que se refería Al apartado gráfico Final Fantasy X Viene a contarnos Una historia Que tiene un sabor Agridulce Al final del día Pero que bueno Que la verdad Fue bastante competente Tenía un minijuego Llamado Blitz League Blitz Ball Blitz Ball Perdón Blitz Ball Que era pues una especie De fútbol En el agua No una cosa así Un poco extraña Que formaba parte De la historia principal Y que estaba Bueno Bastante bien Yo nunca fui Particularmente fan de ese Me gustaban más Los juegos de cartas Que teníamos En los juegos anteriores Pero bueno Es otro minijuego Que se incluyó allí Lo que se refiere A la música La verdad es que Era muy muy bonita El tema de Sun and Heart A mi me encanta Es uno de mis temas Favoritos de toda la saga Sin embargo Si creo que Si creo Que hay que criticar Algunos aspectos Del juego Que es el hecho De que acá se quitó La libertad En el sentido De que realmente No podías ir De un punto a otro En mapeado Sino que se iban Apareciendo puntos Y entonces Como que podías Ir a ese punto Específico Cuando se abrió El mapa Simplemente le decías Quiero ir aquí Y ya Llegabas a la zona Que podías explorar No podías ir De un lado a otro No había un mapa Mundi Que podías explorar A tu antojo Sino que habían Puntos predefinidos Que eran los que podía ir Quitándole ese modo Lo que era la libertad Que conocíamos De los anteriores Final Fantasy Donde teníamos Hasta una nave Donde nosotros mismos Íbamos descubriendo Todas las zonas Que podíamos llegar A descubrir En el juego Evidentemente Este juego cuenta Además con todo Lo que esperábamos De un Final Fantasy Para esa época Que eran escenas Que eran escenas Cinemáticas Impresionantes Pues este fue El primer juego Además al que se le dio Voces Aunque no a todo Pero si tenía voces La mayoría de escenas Sobre todo las que eran Las cinemáticas Y entonces bueno Al ser el primer juego De Final Fantasy Con voces También eso le agrega Un plus Yo creo que fue Un muy buen juego Lo jugué Evidentemente En Playstation 2 Ahora está disponible En PC De un montón de plataforma Pero si creo Que hay algunas cositas Que son criticables Aún así Pues lo colocaría En la sección de A Ahora vamos con Final Fantasy X2 Y bueno Este es un juego Que yo no lo considero malo Y ojo que aquí Yo creo que una D No es malo Hablando de Final Fantasy No Porque muchos de ustedes Estarán diciendo Lo va a colocar Si este juego Lo voy a colocar Y les digo ya De una vez acá Pero no porque considero Que el juego Como si sea malo No es un juego Que salió Evidentemente Con una intencionalidad Específica Que era la de Explotar a sus figuras Femeninas Y tratar de continuar La historia de Tidus El problema es que Yuna en este caso Como es la protagonista Que colocan acá Y el sistema de combate No estaba mal El sistema de los vestidos Para tener poderes nuevos Y todo Y siendo la novedad De que continuaba Una historia Pues tenía bastantes cosas A su favor El problema es que Viene un poco A perder La importancia De lo que había significado El primer juego En cuanto a historia A cambiar al sistema De maneras que Evidentemente Estaban buscando Explotar La popularidad De los personajes Femeninos De las Tinaidol Etc En Japón Y bueno Adaptaron eso A este juego Y yo creo que Allí pues Es donde Square hizo este juego Más como para Aprovecharse De una situación Que realmente Porque la historia Meritara Una continuación Se hablaba muchas veces De una X3 Y la verdad Me gustaría verlo Porque me gustaría Que ya que Decidieron continuar La historia A ver si le dan Una terminación Correcta Por cierto Que en el Final Fantasy X Se introdujo Un sistema nuevo Para ir subiendo Las características De los personajes Que es el sistema De esfera Y de ese modo En vez de subir De nivel De manera tradicional Pues Subes a través De lo que son Estas esferas Que se van conectando Y entonces Pues dependiendo De la que vayas abriendo Vas a tener Otra ramificación Otros caminos Que puedes ir seleccionando En todo caso Final Fantasy X2 Con sus vestidos Y su Digamos Estilo de juego No es un mal juego Y lo recomendaría jugar Pero la verdad Es que dentro De todo lo que cabe El catálogo Que estamos estudiando aquí Si es probablemente De los Más débiles De todos Ahora vamos Con Final Fantasy XII Un juego Que la verdad Fue muy polémico En su momento Y bueno Ustedes se van a sorprender Con donde lo voy a colocar Porque este Final Fantasy XII A mi me parece De los mejores Que se han hecho Y ha venido Como se le ha venido Haciendo justicia En los últimos años Sobre todo Con el relanzamiento Que ha tenido La versión HD Pero en su momento Fue muy criticado Por muchas cosas Lo primero Porque básicamente En este juego Solo controlas a un personaje Por primera vez En los Final Fantasy Las batallas No son aleatorias Sino que ves A los enemigos en pantalla Entonces Que es lo que ocurría Que tú ves a estos enemigos Te acercabas Y el único personaje Que técnicamente controlabas Era el principal Pero luego Al resto No los controlabas Pero al resto Los controlabas A través de un sistema De gambitos Creo que se llamó Donde tú decidías Y aceptabas Colocabas a través De una serie de condiciones Cómo ellos tenían que actuar Además condiciones estas Que te ibas ganando A medida que avanzabas En el juego No es que las tenías Todas allí Entonces ¿Qué pasaba? Que tú tenías Una cantidad de gambitos Y decir Bueno Lo primero que yo quiero Es que este personaje ataque Entonces ponías una condición Pero si alguien tiene Menos del tanto por ciento De energía Entonces que use Un ítem O una magia De curación Al personaje Que tiene esa energía Entonces establecías Una serie de condiciones Para que el personaje Se comportara De cierta manera Que lo que significaba Era Esencialmente Que a un personaje Le puede decir Ataca Mientras que nadie del grupo Tenga menos energía Que el cincuenta por ciento En el momento Que tenga menos cincuenta por ciento Tu prioridad Es darle energía Hasta que suba Entonces atacas Tu prioridad de ataque Va a ser primero físicos O mágicos Pero que no utilicen Mucha energía O dependiendo Entonces podías jugar Mucho con eso Lo cual era De verdad A mí me gustó muchísimo Gráficamente El juego era Cien por ciento 3D Podías rotar la cámara Ibas de un lado a otro Tenías un mapa Más o menos abierto Bastante completo Una historia Que muchos la asemejan A lo que es un Star Wars Tenía Volvías a ese estilo Medieval ¿No? Anterior diría No sé No diría steampunk Necesariamente Pero si es un estilo Con bueno Nave y otras cosas Pero más europeo Fantasía medieval Que le quedaba Bastante bien Volvían las invocaciones Aunque de una manera Distinta Ya que Acá pues Creo que Si no recuerdo mal Las contó O sea las llamaba Y en ese momento Eras la invocación Y atacabas con ella Hasta que ésta se acababa Y se retiraba Una cosa que le critiqué Mucho al juego En su momento Es que hay muchas cosas Que son completamente aleatoria Es decir Hay armas Que vas a conseguir En un cofre determinado Luego de ganarle A un enemigo determinado Pero que la posibilidad De que esa arma Te salga A lo mejor del 10% Entonces tendrías que Salvar antes Y pelear con ese enemigo Diez veces Como mínimo Bueno no como mínimo Pero al menos Para asegurarte De que te salga Esa arma O para obtener Más chance De que te salga Esa arma Lo cual a mi Nunca me ha parecido Justo que Algunas cosas Las puedas perder De ese modo Porque también Había una serie De cofres En el juego Que si los abrías De una vez Te podían dar Una poción Pero que si esperabas Abrirlos En algún otro punto Del juego Te iban a dar Un arma O alguna otra cosa Muchísimo más potente Pero yo no tengo Nada en contra De ese tipo de cosas Pero siempre que tú Sepas que eso va a ocurrir O sea Si hubiera alguna Pista de que Oye no abras el cofre Tal que se encuentra En tal lado O algo que es Debajo de la sombra De un gran árbol Hay un cofre Que si lo abres Luego de la marea roja No sé Algo así ¿Me entiendes? Pero no Esto era aleatorio O sea No tenías que saber Porque si O sea no te vayas de loca Abrir todos los cofres ¿Por qué no voy a abrir un cofre? O sea Si no hay ninguna pista Que me lo diga Eso me sacaba un poco la piedra Sin embargo Este juego La verdad para mí Es absolutamente imprescindible En lo que es la saga De Final Fantasy Y yo lo pongo Sin duda alguna En la tier S Y ahora llegamos A uno de los patitos Feos De lo que es la saga Final Fantasy XIII Y es que bueno Muchos esperaba de este Porque iba a ser El primer juego De Playstation 3 Y en aquellos primeros Trailer Y yo creo que Diría que cumplieron Final Fantasy XIII Se veía Espectacular Desde el punto de vista gráfico El problema es que Final Fantasy XIII Fue un juego que Realmente Fue extremadamente Lineal Hasta como el 70% De los juegos Donde se abre un poco Y allí Hay una serie De misiones En un mundo De misiones en un mundo O una zona abierta Que le da un poco De variedad Pero es un juego Que no tiene Digamos Pueblos como tal O sea Pierde mucho De lo que hace Final Fantasy Final Fantasy Aunque tiene una De las protagonistas Más populares Ya que bueno La verdad es que El personaje está Muy bien desarrollado Aunque en una historia Bastante complica Y con unos personajes Secundarios Que no son De mi gusto De los mejores Final Fantasy XIII Pues no se ha ganado La mejor De las famas Yo no creo Que sea malo juego Yo me lo pasé Muy bien Con él La verdad Pero creo Que efectivamente Los años Si no lo han hecho De lo mejor De lo mejor Fue un juego Que quizás Square Enix Yo creo que el problema Estuvo en que Los estudios japoneses Nunca supieron adaptarse En aquel entonces Lo que significaban Las nuevas tecnologías Que teníamos Como eran Sistemas con GPU Como un Playstation 3 Xbox 360 Y bueno Eso les pagó Muchísimo Porque eran Costos de producción Muy alto Y entonces Como que no podían Hacerlos tan Ambiciosos Como en otras ocasiones Final Fantasy XIII No es un mal juego De por sí Pero definitivamente No está Entre los mejores De la saga Por ende Yo lo voy a colocar En el C Curiosamente Acá se dio un caso Con esta saga De Final Fantasy Que fue el primero Que podríamos decir Que tuvo una trilogía Porque luego salió Final Fantasy XIII Y luego Al que llamaron Final Fantasy Lightning Returns Yo creo que Querían quitar Lightning Return Final Fantasy XIII No sé por qué No le llamaron Final Fantasy XIII No sé si es que Querían eliminar El tema Bueno Final Fantasy XIII XIII Aunque en el apartado técnico Creo que decae Creo que no tuvo Los mismos niveles De producción Hay mucha repetitiva Pero se cambió El combate La historia se continúa Pero la verdad Es que aquí Ya se volvieron Un quilombo Un 8 Empezaron a metérselo Con una historia Y bueno Esta también No es un mal juego Para nada Y recomiendo Que lo jueguen Por lo que para mí Lo voy a colocar En la C Continuando Pues tenemos Final Fantasy Que este video Creo que lleva Como una hora Final Fantasy Lightning Returns En este caso Final Fantasy XIII XIII Digámoslo así Empieza a jugar Un poco Con lo que son Líneas temporales Viajes en el tiempo Y entonces acá Pues la historia Se vuelve aún más Enredada todavía La controlas A ella únicamente Tiene un sistema De combate Bastante interesante Pero nuevamente Los valores de producción Son más bajos Que los dos juegos Anteriores El juego No tiene los mismos niveles No es un mal juego Pero este se va a ir A acompañar A Final Fantasy X2 Y luego de esto Pasarían muchísimos Pero muchísimos años Antes de ver Un nuevo Final Fantasy Se habían anunciado Toda una serie De juegos Se había anunciado Que bueno Íbamos a ver Un nuevo Final Fantasy XIII Versus Porque así fue Como nació Final Fantasy XV Y es que cuando se anunció Final Fantasy XIII Se venía toda Una especie de conexión De mundo De diferentes juegos Y tal Y todo el mundo Esperando Final Fantasy XIII Versus Final Fantasy XIII Versus Que nunca llegó A materializarse Y teníamos tanto tiempo Sin un Final Fantasy Que en 1 y 3 Si no recuerdo mal Se nos anuncia Que Final Fantasy XIII Versus Se convierte En Final Fantasy XV Que tendría Un largo Tortuoso Y complejo Desarrollo En lo que se refiere Al juego Pero debo decir Que a pesar de todo eso Me esperaba Un desastre De videojuego Y lo que terminó Llegando Fue un juego De mundo abierto Con unos protagonistas Muy carismático Y toda una serie De nuevos sistemas De juego Y de combate Muy interesantes Y la verdad Es que yo me pasé El juego original Porque luego Le sacaron Varias Contenido adicional Y le mejoraron Muchas cosas Que el juego De lanzamiento Pues fue muy criticado Creo que la versión Que puedes jugar ahora Yo no la he jugado La digamos así La jugué Cuando salió Lo terminé Luego jugué Lo que eran los DLC Pero las mejoras Que se hicieron Internamente No las he probado Pero debo decir Que el juego Que esta hora Es todavía mejor Que el que jugué Yo en su momento Y es un juego Que de verdad Vale mucho la pena Gráficamente De verdad Era de lo más top En ese momento Se lanzó casi A la par Que con la Playstation 4 Pro Cosa bastante importante Porque este juego Aprovechaba las características Que nos daba la Pro En ese momento Está disponible para PC Es un mundo abierto Enorme Toda una cantidad De características Y locuras Que se les vinieron A los creadores Dentro de este juego Y debo decirles Que yo creo Que Final Fantasy XV Quizás no está En el top De mejores Final Fantasy Pero viendo Todo lo que fue Su desarrollo Pudo resultar Mucho peor Y al final Salió un juego Bastante decente Bastante bueno Con muchas cosas Positivas Una grandísima Banda sonora Algunas digamos Mecánicas de juegos Nuevas Que no habían sido Introducidas antes Combate un tanto Limitado Pero también Vistoso Hay cosas aquí Que yo he hecho En falta Que me diría Oye Lástima que esto No esté Pero es un juego Que se siente Diferente en su estructura Es un mundo abierto Donde como que Cualquier cosa puede pasar Como que te sientes Conectado Como que dices Oye Esto Esto A mi Particularmente Me gustó Bastante Pero entiendo Que no está Entre los mejores Yo lo voy a Y luego Yo lo voy a colocar Y luego Llegaría Uno de los Remakes Más esperados Y es que bueno Hablamos de Final Fantasy 7 En la época De Playstation 1 Y es que no tendríamos El remake De Final Fantasy 7 Que tanto esperábamos Por los próximos Tres sistemas Esencialmente O Playstation 1 Playstation 2 Playstation 3 Playstation 4 Vino llegando A Playstation 4 Y este no es otro Que Final Fantasy 7 Remake Que además Nos enteramos De que iba a venir En tres partes Y que esta primera Parte iba a terminar Cuando salíamos De Midgard Entonces todos Nos preguntamos ¿Cómo van a hacer Esto? Este juego O sea Si eso duraba Solo 3 o 4 horas Y bueno Fue un juego Que se expandió Enormemente Hasta durar Alrededor de unas 40 o 50 horas Con todas las Misiones secundarias Hicieron un trabajo Enorme En este caso En expandir Muchos temas Y evidentemente Fueron inteligentes Porque aunque Aún no sé Lo que pasa En Revere Está claro Que esto Más que un remake Parece ser Una línea Temporal O un universo Alterno De modo que No sientan Que te han transformado La historia Original del 7 Sino que ahora Vas a tener Una situación Un tanto Distinta Y eso está Muy intrigante Y es una de las Razones por las que Todos estamos esperando Revere Con tantas Ansias Creo que hicieron Un buen trabajo Técnicamente Es espectacular Aunque tiene sus problemas Los temas principales Se respetaron Con algunos cambios Y se agrega Añadieron temas nuevos Se agregaron Un montón de Digamos Cosa nueva Y sobre todo Lo encontraron Un punto Para hacer el combate En tiempo real Muy pero muy entretenido Para mí Final Fantasy 7 Remake Sin duda Se merece estar En el punto Como Tier A No, no merece El S Pero creo que Revere Podría estar Por todo lo que he leído Y ahora vamos Con el más reciente Y último Final Fantasy Que me lo he terminado Relativamente Hace poco Cuando salió Que es Final Fantasy 16 Y miren Tengo que decirles Que yo tenía mucha esperanza A Final Fantasy 16 Y esperaba que Final Fantasy 16 Fuera un S Pero no No lo va a hacer Lo voy adelantando Porque aunque Es un juego Que gráficamente Es sublime Técnicamente Es brutal Tiene una historia Que al menos Hasta el 75% Es muy buena Muy adulta Pero luego Pues se va un poco Por las ramas Se vuelve medio loco Con todos los temas Que Final Fantasy Siempre toca Tiene uno Algunos inconvenientes Para mí Muchos se ha criticado Las misiones secundarias Que bien es cierto Que tiene muchas misiones secundarias Que son de recadero Y son un poco aburridas Aunque todas ellas Lo importante Es que al final del día Aportan mucho A lo que es la historia principal Por tanto Yo no la voy a criticar Tanto eso Yo creo que mi problema Principal con Final Fantasy 16 Que regresando nuevamente A lo que es la fantasía medieval Es el tema De que es un juego Que ha perdido Muchas cosas Que hacen a un Final Fantasy Final Fantasy Por ejemplo El tema De lo que es Las armaduras Las armas Todo eso Es básicamente anecdótico Porque Es tan secuencial El tema De cómo va recibiendo La mejora de las armas Que nunca se siente Como que has trabajado Enormemente Para tener un arma Super poderosa Porque pareciera Que las armas Te las van dando O consiguiendo Justamente en el momento En que te conviene Para aumentar Junto con tu nivel Lo que es Digamos El poder de ataque Porque ahora Se van a venir Enemigos más poderosos Las magias Y los poderes Que tira Que tiene un sistema De combate Muy bueno El problema es que Ok Tú puedes llegar Cada uno Lo va a acostumbrar Y va a hacer Los combos Que le convengan Que le convengan Que le interesen Es decir Tú te acostumbras A una serie de poderes Por ejemplo Yo me acostumbré A una combinación Muy particular Que era básicamente La que repetía Con todo y absolutamente Cada uno de los enemigos Una vez que lo había conseguido Porque dejaba De tener táctica Los combates Ojo No es que no pudieras Tenerlos Porque habrá gente Que seguramente Tenía mucha táctica Pero a lo que me refiero Es que si tú consigues Una combinación Que a ti te gustaba Pues podías repetirla Hasta el infinito Porque realmente No había Una situación En la que un enemigo De fuego Tuviera menos Hiciera más daño Con un ataque De hielo Por ejemplo O sea De lo que fuera El ataque Si era de aire Si era de electricidad Si era de fuego Si era de agua Si era de hielo No cambia De tierra No cambiaba El resultado Tú le lanzabas Una magia de fuego A un enemigo de fuego Y este le hacía El mismo daño Que si lanzabas Una magia de agua Entonces No había ningún tipo De táctica En ese aspecto Entonces Esas dos cosas A mí me hacen Que este juego Haya perdido muchísimo Porque no habían Por ejemplo La capacidad De enfermar Al enemigo O tú te podías Enfermar Con un mal boro Que te saliera Y algunas cosas Que te aplicaban Pero tú no le podías Aplicar un slow Tú no podías Aplicarle O sea Lo que estamos Acostumbrados a un Final Fantasy Ese tipo de cosas Que hacían Que el combate Fuera mucho más grande En Final Fantasy 16 Eso no existe Y digamos que Los tipos de poderes Que si es de fuego Que si es de hielo Tampoco tienen Un valor intrínseco En ellos Más allá De lo que haga El ataque en sí mismo Por ejemplo Hay un ataque Que a lo mejor Este ataca A los enemigos Y los que están cerca También Porque tienen Un hilo de electricidad Ok Muy bien Eso es algo específico Pero digamos Que su atributo No tenía nada que ver O no importaba Respecto al atributo Del enemigo Y entonces Esto pues le quita mucho Y el hecho De que las armaduras Básicamente Hayan desaparecido Las armas No O sea Sean evolucionarias En el sentido Que te las van dando En el momento Que las requiere A excepción Quizás de una Que es más o menos Opcional Pero que al final Puedes conseguir Si simplemente Sigues Todo lo que son Las misiones secundarias Porque no hay realmente Nada escondido Como tal en el juego Hacen que Esa parte de exploración De Final Fantasy Y esa parte De utilizar Las armaduras Que si un arma O sea no había nada Como que esta armadura Te protege contra el fuego Porque como dije Los atributos No tenían importancia Pues le resta muchísimo Sin embargo El hecho de lo que Es el apartado técnico La música El combate En líneas generales La historia Lo que eran Los combates Con los summons En este caso Que los controlas Tú directamente Y son espectaculares Y enormes Hacen que el juego Pues tengan muchísimas cosas Realmente muy bueno Un protagonista Que es de los mejores De la saga Y que bueno Pues esperemos Que este Final Fantasy Sea como la base Del 17 En el sentido De que el próximo juego Si agregan Todo lo que Le ha faltado A este juego Para que Pues se asemeje Más a un Final Fantasy Podría ser La cumbre Del cumbre Pero por ahora Lamentablemente Para mí Bueno Lamentablemente Sigue siendo La tier list De la tier list De Final Fantasy Espero que este Larguísimo video Te haya gustado Que un poco Compartió mi anécdota Más que nada De los diferentes juegos Donde Como los jugué Y que como siempre Pues te gustó Le des like Te suscribas Y como siempre Nos vemos En un próximo episodio De hoy Te hablo de Hasta luego